Esta semana nuestro compañero Alan Rivera entrevistó a la abogada Ileana Arias Tobar sobre la lotería de visas que ya está a punto de abrir sus inscripciones. Veamos. La lotería de visas, también llamada lotería de la diversidad, como lo hemos dicho, ¿realmente cumple esa función de equiparar, de hacerlo más justo, más diversa a la inmigración? Sí lo cumple, Alan. Verdaderamente está estructurado para que a raíz de la división de cinco regiones se pueda estudiar cuáles son aquellos inmigrantes que tienen un bajo perfil o bajo número de inmigración todos los años a los Estados Unidos y tratan de escoger precisamente de aquellas regiones cuáles son de esos países quienes deberían tener la oportunidad de inmigrar a los Estados Unidos. ¿Cree usted que es suficiente que se otorguen 50 mil visas al año a través de esta lotería o podrían ser más opciones? Bueno, en realidad nunca va a ser suficiente. Deberían ser más. Sin embargo, en mi opinión, si están distribuyendo este tipo de ventajas, también deberían distribuirse de una manera mucho más selectiva y darse prioridad inclusive a los inmigrantes ilegales que existen en este momento ya viviendo dentro de los Estados Unidos para hacerlo un poco más justo y un poco más acorde con lo que es la intención del gobierno de los Estados Unidos al otorgar este tipo de residencia. Porque sí, es cierto, lo que usted está diciendo, una de las reglas es que un inmigrante indocumentado no puede participar de la lotería de visas, ¿cierto? Correcto. No puede participar y existen inclusive limitantes para las personas poder acceder a esta lotería aun cuando hayan sido ganadores. Ahora, ¿para este año podemos esperar alguna novedad en la lotería de visas? Por ejemplo, ¿países excluidos, otro tipo de condiciones? Realmente no las estamos esperando. Deberían haber sido anunciadas inclusive a la fecha y estamos esperando que el sistema y el proceso sea muy parecido al del año pasado. Quizás con algún tipo de cambio a nivel técnico, a nivel del sistema electrónico de participación, pero hasta ahora todos los países que participaron el año pasado estarán incluidos en este nuevo año. Conocemos que países excluidos son, por ejemplo, México, Perú, que tienen bastantes inmigrantes aquí. ¿Qué país latinoamericano podría ser excluida de la próxima lotería de visas? Definitivamente aquellos países que han aumentado su índice de inmigración en ese año, en más de 50 mil visas de inmigrantes por año, van a ser excluidos. Y desafortunadamente, en mi opinión, a pesar de que soy venezolana, pienso que Venezuela va a ser uno de esos países excluidos. Muchísimas gracias por su participación aquí en De Latinos. ¿Quiere añadir algo acerca del tema? Sí, voy a incentivarlos a que por favor participen. Muchas personas tienen miedo a participar, tienen miedo a identificarse, pero esto es un proceso completamente genuino, legal, es gratuito. Comienza a partir del 1 de octubre de este año y no dejen de participar. De verdad que los invito a hacerlo, inclusive a buscar asesoría para hacerlo. Bueno, llegó el momento de una pausa, pero cuando regresemos aquí en De Latinos, un plan de gobierno busca evitar fraudes contra personas de la tercera edad y nosotros tendremos más detalles. Y en los deportes, el chicharito tendrá que esperar para su debut y Juan Carlos Homes les dirá por qué en su segmento de deportes. Quédense con nosotros.